¿Qué hacemos hoy? Josi, ¿vamos a Chosica? Sí, hay que ir al cine. ¿Para grabar? ¿Qué? ¿Para grabar? Sí. ¿No le tocaba hasta la foto? Claro. No le tocaba hoy. ¿A nosotros? Así que vamos a grabar. Bueno, bueno, dale, vamos, vamos. Estamos listos, estamos listos. Chicos, listos, vamos a grabar, grabando. Y hoy, desde el Campus Lima, la ciudad de los reyes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Conexión UPU. Josias, esta semana se celebró el Día Mundial del Reciclaje y el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Y tú sabes que en la UPU nos preocupamos por el cuidado del medio ambiente. Así es, Sabi, es por eso que los estudiantes de Ingeniería Ambiental plantaron árboles frutales y hortalizas en las escuelas de las comunidades de Santa Eulalia y Guaruchil. Además, realizaron labores de limpieza pública. Y en la UPU también nos preocupamos por el avance de la misión. Es por esta razón que se inauguró el nuevo Instituto de Misiones, donde los estudiantes podrán formarse como misioneros voluntarios para poder servir en distintas partes del mundo. Y ahora, vamos con una buena noticia para nosotros, los comunicadores. Claro que sí, amigo. Esta semana pudimos conocer las nuevas instalaciones de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. En este recorrido pudimos conocer el nuevo sede de televisión, sala de transmisiones, la cabina de radio y otros ambientes que están ubicados en el nuevo edificio de innovación tecnológica. Y continuando con nuestra Escuela de Ciencias de la Comunicación, se realizó la investidura a 22 estudiantes del quinto año. Durante la ceremonia, los alumnos estuvieron acompañados por sus padres y amigos, quienes recibieron el PIN y una credencial característica que marca el inicio de sus prácticas pre-profesionales. Y ahora nos trasladamos al lugar de la gente feliz. Estamos listos para contarte todo lo ocurrido con nuestros ñañitos. Ellos celebraron la investidura de los estudiantes de la carrera de psicología. Este es el inicio para sus prácticas pre-profesionales en los centros educativos y clínicos de la ciudad de Tarapoto. Y continuando con las noticias en el paraíso terrenal, los estudiantes de la carrera de marketing y negocios internacionales brindaron una capacitación en atención al cliente en la municipalidad de Tavalosos. Esta actividad también forma parte del convenio con este distrito y busca la mejoría de calidad de atención para beneficio de los pobladores y visitantes. Y ahora nos vamos a la ciudad de los vientos, Juliaca. Y te cuento, Abby, que aquí la UPU firmó importantes convenios de cooperación e interinstitucional con nueve UGLs de la región. Esto tiene como objetivo la promoción y mejora de la educación a través de la actualización y especialización profesional. El campo de Juliaca sigue creciendo. Así es, Tosías. Para beneficio de nuestra comunidad unionista que le encanta el deporte, se presentaron nuevas obras, la cancha de fútbol, posa de salto y pista atlética. Este evento contó con la presencia de los administradores, quienes dieron la apertura oficial a estos nuevos espacios. Lamentablemente llegamos al final del resumen de esta semana. No te olvides que para más información puedes contactarnos en nuestras redes sociales y página web. Y si tienes alguna noticia que contarnos, escríbenos aquí. Esto fue Conexión UPU. Conexión UPU. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video